La madalena en el monte lloraba al pie de la cruz Lloraba al pie de la cruz, lloraba al pie de la cruz Yo lloro sobre la tierra donde estás en tierra tú Yo lloro sobre la tierra donde estás en tierra tú Le quise cambiar y no quiso Le quise cambiar y no quiso Su pañuelo de lunares por otro de fondo Su pañuelo de lunares por otro de fondo Su pañuelo de la cruz Ay, qué maldito te soy yo Oh, pañuelo de la cruz Pañuelo de la cruz Pañuelo de la cruz Y habiendo sido contigo Vienes a año mi co Pañuelo de la cruz Y habiendo sido contigo Vienes a año mi co Pañuelo de la cruz Pañuelo de la cruz Que después que la han gozado Cayó malita la cama 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 Cayó malita la cama